El día de hoy está nublado, parece que estuvo lloviendo, va a estar muy rico, está muy fresco, así que parece que va a estar muy muy cool el viaje hacia Chipinque y todo el transcurso en el parque de Chipinque. ¡Venga! Después del despilfarro estúpido que hicimos de dinero, ahora sí ya venimos a un supermercado a comprar para preparar sándwiches, lunches, como le llamen, y vamos a sobrevivir con esto todo lo que podamos para ahorrar lo poquito que tenemos ya. Sí, así es la vida después de los lujos que nos dimos. Ya estamos llegando a lo que es Chipinque y vean, ya empezó todo el área más verde, se ve muy bonito. Antes de llegar a Chipinque, Carlitos pregunta jugando que sí, ¿qué hacemos si bajan los osos? A lo cual yo le dije, no, pues le invitamos un lunch pensando que era broma y el señor Uber nos dice que sí, que sí han bajado los osos, pero prácticamente bajan en verano, así que bueno, hoy no morimos, tenemos la suerte. Tienen aquí grillos gigantes también. Creo que hemos llegado a lo que es el parque de Chipinque, vean esto, vean esto, ahí está, Chipinque. Creo que ya es hora de entrar, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué? De hecho literal, con el boleto viene un oso. ¿Meta? Es lo que nos podemos topar, si hacemos las cosas mal. No sé si sea un buen augurio o... Está lloviendo bien chido la verdad, vean esto, vean qué bonito se ve aquí la pura entrada. Este es el lugar mágico de Chipinque, chingado, cómo no señores. Chingado, 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 Chingado ¿Qué es esto? Vean hacia arriba cómo se ve. ¿A dónde me vienes a meter vida, eh? Lo que quiero es desayunar, de hecho. Aún no quiero hacer deporte. Vamos a ver si podemos llegar a desayunar aquí con nuestros lunches. Vean qué bonito está subida, qué bonito está aquí. Échale, cómo no señores. Está chido, vean qué bonito, vean dónde estamos. Vean esto, esto es una chulada el lugar. Creemos que la subida donde vamos es por aquí El problema es que está esa cosa que dice Pues precaución Y no sabemos si podemos pasarla y entrar o O no, porque no quiero irme por ahí Queremos subir por ahí ¿Mi modo? ¿Vamos? Venga Aquí contra la ley Es más bonita la vida Ahorita que nos sale un p***oso Que bueno que traje a Carlitos Para sacrificio Ya, dejo a Carlitos y me voy yo El oso entenderá que hice lo correcto Esto está pesadito, eh Si está algo cansado porque Al que vale madre ya Me han dicho que me fuera al gimnasio un mes Antes de venir a Chipinque Si avisan todo está más fácil Vean esto Vereda en recuperación no pase ¿Qué onda con este lugar? ¿Está todo cerrado o qué demonios? Acá hay otro camino Este que les enseñé Aquí está otro Pero acá siento que también va a decir No pase o algo así, vamos a ver Vean lo que estamos subiendo Y vean cómo está hacia arriba Está muy En picada Creo que se dice Y sí está muy muy cansado La verdad Así es como se ve la ciudad de Monterrey Ya que ya está poniendo como que muy frío No sé qué onda Miren Por aquí Miren Ahí está el camino por el que venimos Se ve muy hardcore Venga ¿Quieres hacer tus lunches? Dile a la carretera ¿Aquí? ¿Vas a otro lunches? Ok, vamos a No hemos desayunado Así que vamos a parar aquí Para hacernos unos sándwiches Comer y continuar Terminamos de comer Y vamos para allá Pero nos acabamos de encontrar aquí Que dice Los mamíferos que podemos encontrar aquí Es caco mixto Oso negro Tlacuache Venado Cula blanca Zorra gris Y cuatí Hay probabilidades de morir ahí arriba ¿No? Bonito lugar Bonito lugar Por ahí pasamos Ahí ya no había Orillita bonita Y vamos por allá Al finalizar el paseo Camino de 10 Camino de 10 Vamos al camino de 10 Manera de desmotivarnos Número 150 Un tronco ahí caído Estamos un poco nerviosos Por la idea de toparnos Algún animal raro Pero va a estar hermoso Vale la pena Si nos morimos aquí Miren Oh Dios Ya encontramos Ahí unas escaleras ya normales Significa que Vamos a un lugar mejor Más bonito Espero eso no sea el cielo Y por fin llegó el momento Donde pasamos de estos troncos raros Estas piedras locas A estas Bellas escaleras Vamos No sé que nos espera más adelante Pero espero que No esté Diosito Con los brazos abiertos Ya Listo para recibirme En la madre Esta es mi cara De cansancio De muerte No tengo tanta condición Como aquel Espécimen Sobrehumano No vale Es trampa Wow Que miedo Y así Volvemos a lo mismo otra vez Miren por ahí está pasando Una corriente de agua De lo que ha llovido Este No es que haya un río aquí Está bajando por el Por el cerro El monte como lo ven Escuchen eso Miren como cae ahí el agua Dios Chulada El lugar en el que estamos ahorita Vean todo lo que vemos Allá venimos desde bien lejos Como desde el fin del mundo Creo que Carlos está tomando fotos Vean esta Es increíblemente hermoso De verdad Esto No puede ser Es perfecto la verdad Vean Encontramos de donde viene el agua Miren de aquí Un poco de allá parece Pero más que nada de acá diría yo Ahí suena Vean que bonito Vamos a pasar por ahí Si me caigo Es su culpa Por dejarme hacer estas cosas No me andan dejando venir Estos lugares Vean esta la orilla Que miedo Mi pie ahí La orilla ahí El fin de mi vida ahí Vean esta precisura Y un ropa Vamos por ahí No sé De verdad no sé esto Cuando cabe o qué onda Pero vale la pena Todo esto es hermoso Conocer la verdad Vean esto Que bonito Miren lo que nos acabamos de encontrar En unos arbolitos Estos son unos ricos hongos Ahorita los acompañamos con arroz Y el mercurio nos queda corto Miren tenemos una pequeña compañía Nuestro guía el día de hoy Le pagamos Se llama Ruperto ¡Ruperto! ¿Dónde tenemos que ir Ruperto? Está oliendo A ver si no hay algún animal raro Está siguiendo el viento Todo eso Ahí nos avisa Ruperto Vámonos para allá Ahí viene el amigo El amigo Ruperto Ese es el El Alberto Son muy buenos los dos Muy buenos guías Juntos miren Ahí nos esperan Ellos vienen atrás de nosotros Cuidándonos de que No va a pasar algo malo Ah miren Ruperto va a checar arriba A ver cómo está todo ¡Ruperto! ¿Todo bien? ¿Alberto? ¿Todo correcto? Muy bien chicos Los hombres son increíbles Si vieran el trabajo Que están haciendo Súper bien Súper maravilloso Llegamos para allá nosotros Acá andan ¿Dónde va Ruperto? ¡Ruperto! Se fue para allá ¡Ruperto! ¿Qué pasa? Te apague ya Ruperto No empieces ¡Alberto! También está ahí ¿Qué pasó chicos? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿A dónde van? Ah están viendo Ok No se pierdan Les paguen muy buen dinero No crean que Gratis aquí todo Sí seguramente Miren Encontramos aquí Más comida Esto está increíble No sé dónde quedaron Ruperto y Alberto Andan por ahí Andan checando todo Y atrás como saben Escaleras infinitas No le veo el fin a esas escaleras No sé si algún día Llegaremos a la cima O está nuestra imaginación eso Venimos subiendo Y de repente ¡Oh Dios santo! Está cerrado El camino por donde debíamos de ir Esto no se ve muy seguro Pero vamos a ir por ahí Si morimos mamá Quédate con mi canal Véndelo Haz algo chido Así que sabes Sí Miren qué bonito se ve eso Junto con el oso Que viene allá de aquel lado ¡Vean! Se puso todavía mucho más en pica Aquí no se distingue tanto En el video creo Pero está súper más cansado todavía Ahí se acomoda un poco Acá está el río Le está diciendo a Carlos ahorita De que Me dice Carlos ¿Cómo vienes? Y le digo No pues No es como que puedes ir Hasta aquí ya no aguanto Y me quedé aquí No tengo que seguir avanzando Es la única manera de llegar al final No lo puedo devolver No puedo hacer nada así Así que Solo desacabaría ¡Uber! ¿Uber llegará hasta aquí? El Uber Black El Uber Helicopter El Uber Extreme Una jeep que suba por nosotros ¡Ay me canse! Vale madre todo esto ¡Vean esto! ¡Dios! Me voy a morir aquí Aquí atrás hay unas personas Tomándose fotos Y a mí Carlitos No me quiere ni tomar una foto Desnudo maldito No sé por qué Y aquí Hay más escaleras Para variar Sí, sí Nos acabamos de topar A esa pareja Le pregunto Falta mucho Y me dicen ¡Sí! Cada paso está tan alto aquí Que puedo sentarme Vean Esto está increíble Encanto Vamos a morir ¡Vin ti! En esta bonita roca Para descansar Y ya solo hay más escaleras Esto ya está a la madre Aquí Hay neblina Vean esto Aquí hay neblina Ya Aquí está enfrente de nosotros De hecho yo creo que estamos dentro de ella ¡Dios! ¡Qué miedo! Vean Más escaleras Y ahí tenemos otro camino Véreda Y meseta ¿No? Meseta hacia allá Al parecer Vamos por las escaleras De regreso Bajamos por las Por acá Por el lado de este ¡Qué miedo! Vean esto Se ve increíble Empezamos Bien Carlos Ya va a Silent Hill Así se ve Silent Hill Esto es Silent Hill señores Sí Para agarrarte ¿No? Hacer que me caiga Gracias Gracias por pensar en mí Vean este camino Lleno de De hojitas Se ve muy bonito No sé cuánto faltará para el final Yo estoy agarrando un poco más de vuelo Porque Como que te animas Viera bonito Vean esto Aquí está Pero para grabar películas Vean Esto se ve muy padre Vean esto ¡Wow! Vean que bonito Vean que bonito caminito ¡Wow! Vean esto Una deportiva aquí arriba Para hacer ejercicio ¿Cómo no señores? Vean las vertijas ¡Wow! Es cierto Aquí vamos a venir a hacer un ejercicio Todos los días ¡Vamos! 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 Mis zapatos Quedaron hechos garras Pero bueno Tenía que intentarlo aquí ¿No? Tenía que decir que vine aquí Hice un pequeño ejercicio aquí ¡Venga! Ahora sí Vamos a continuar Vean esta neblina Está increíble En la cámara se ve mucho menos De lo que se ve aquí de frente Está increíble Acá hay aparatos para hacer ejercicio Este lugar está completísimo De allá venimos Vamos hacia allá ¡Qué miedo! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Ay, te odio! Vean esto ¡Qué miedo! No sabría de dónde caigo Para todos aquellos Que no habían creído Que habíamos entrado en Silent Hill Aquí está Vean esto Me acabo de tomar mi foto Antes de morir ¿No? Todos merecen una de esas fotos Vean esto Vean esto Está súper empicada Y luego llena de lodo Y yo ya vengo muerto De verdad Esto está cansadísimo El señor que acaban de ver Que traía traje Obviamente acaba de dejar Su carro aquí arribita O sea Casi todo esto Lo puede subir en carro Pero nosotros sí comenzamos Todo a pie Porque no tenemos carro Para empezar Y para vivirlo al máximo Pero qué ridículo En saco aquí en traje Muy malabandante ¿Para la otra nos venimos En smoking? Sí, la otra nos venimos En smoking Prepárense Los hombres de negro Aquí en Chupinque Miren qué bonita es su vida esa No puedo con esto Parece que esto no tiene final Está larguísimo Súper cansado Pero vamos No se puede como Quedarte parado y ya No sé de dónde venimos Ya no sé qué hay allá atrás Bueno, sé que venimos por ahí ¿Verdad? Miren Estamos llegando a otra parte Del cerro Del lugar Hay un resbaladero ahí No sé qué es Hay gente ya aquí ¡Saludos! Miren la pillita Vuelta Vuelta Qué bonita Qué bonita Qué bonita Siguiente checkpoint chicos Miren lo que les decía Todavía se puede pasar A mucho más lejos En carro Esa gente es demasiado floja Para ser verdad Ya ni yo Miren ese columpio Hay que bajarlo No te creas Está todo mojado Miren Columpio Pásamanos Dios, me voy a mojar el trasero No me importa Aquí no es como que Estar de elegante Y decir que no me voy a mojar el trasero Voy El carrito está ya pasando el pasamanos Ya está súper cansado Venganos de bajar por ahí Esto va a ser doloroso Miren ese Mamá dolor ese Lo voy a intentar Lo voy a intentar Nada de miedo Está todo mojado Vamos Tuve que respirar casi toda la suela De los tenis Camino fácil Locos como nosotros Miren otra área Ahora no sé de qué es eso Vamos a ver Hay un kiosco Otro lugar más rico para comer Mucha gente Ahí está una familia Tomándose fotos O algo así Con los niños Está bonito Ahora lo que nos encontramos Es otra vereda para subir Pero vamos a ver dónde está Ya encontramos el caminito La vereda Vamos a ver Ah mira aquí está otro Wow Buenas tardes Buenas tardes Por allá es nuestro camino Miren cómo se ve esto Los animales que nos podemos topar aquí Ahorita se los mencioné anteriormente Creo que con que no nos toque Este Todo está bien Ahorita decía ya Un señalamiento Que nos faltan 6 kilómetros Para llegar al final ¿Saben cuánto es 6 kilómetros En lo que estamos subiendo? Es demasiado Llevamos ya como Hora y media O dos horas caminando De verdad Esto es verdad Y está Demasiado en picada Diagonal Como lo quieran ver Está súper Súper cansado de esto Pero vean esa vista Vean Esa ni Trump la tiene Miren lo que nos encontramos Nadie pase por aquí Sin saludar a María Y decirle con amor No me olvides Madre mía Oh María No me olvides Madre mía Continuamos Creo que aquí Aquí se distingue Un poquito más Pero nosotros Ya batallamos Para ver De verdad Se está viendo Increíble Vean esto Es demasiada neblina Vamos a terminar Ya sin podernos Ver el uno al otro Esto está increíble Y de miedo Por cierto Por cierto Ya está poniéndose Más frío Y lo bueno Que ya el camino Está un poco más recto Se siente más tranquilo Vamos a ver Que tan difícil está Al final Díganme que no parece Que vamos directamente A Silent Hill Vean eso Miren que bonito Se veía las casas De ella Vean Ahí están las casas Ahí está Monterrey Está el Cerro de la Silla Ya me lo sé todo Miren que bonito Seguimos en nuestro Camino infinito La verdad no sé Si realmente Sea una cima O algo así No sé cuánto Miren ahí viene alguien No sé cuánto hemos caminado Pero eso está cansadísimo Y chidísimo la verdad Miren Aquí está el empalme Espero que signifique Que hay comida aquí Empalmes No sé Qué chido Vamos A comer Miren aquí se acaba De quitar la neblina No sé por qué Se ve muy bonito aquí Está mucho más limpio Toda la gente que llega Y deja el carro aquí abajo Se pierden de demasiado La verdad Está muy bonito La experiencia de subir Todo Absolutamente todo Es mucho lo que se pierde Nada más por No sé Flojos No sé No sé por qué hacen eso Pero bueno Vamos nosotros Nosotros vamos a subir Todo Caminando Venga Allá venimos No sé qué es esto Alguna cabañita Otra casa Algo así Hay dos caminos Nosotros vamos allá Nosotros Somos extremos Demasiado Ahí había la casa Oh, ahí está la casa Del general Bien, esa subida Está más extrema Tendrá Wi-Fi Y comida Guau Vean esto No sé a dónde Estamos llegando Vean esto Hay que entrar A ver A ver si tienen Wi-Fi Y comida Está bien chido Quise ver comida Este loco que vivía aquí Qué bonita vida Había de haber tenido Cuando vio Vean Ahora falta dos Ahora qué Con que no estén ahorita Todo bien Encontré el baño ¿Quieres cagar? Take me far away Lleve muy lejos ¿Vente que sí? Aquí sí ¿Qué? Sí Está bien chido, ¿verdad? No, es que miedo Se lo voy a Ve esto, güey Oh, fuck Esa línea no me llama la atención Como que era algo bonito ¿No es como se pasa, no? ¿Vente? Pero es chido, güey Que después de ver el video Ojalá cuando después Ojalá cuando después Miren, ahí está la salida Pero está bien mojado No sé qué es esto ¿Vamos por ahí? ¿Podemos? Vamos 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 a mojar bien cerrado Ah, miren Qué miedo Wow, está súper increíble aquí Espero que no se vea ningún Un fantasma o algo raro en el video En la repetición Vamos Mira que nos encontramos Ahí venados ahí Ahí venados ahí A ver si salen No la estima No la estima, no la estima En la cámara no la veo ¿Dónde está? Aquí está aquí derecho Ahí está, ahí está, ahí está Miren, qué bonito Y nos acabamos de encontrar Acabamos de encontrar No sé, una granja O no sé, herbario Herbulario Aquí está, miren Qué bonito Wow ¿Quién está cuidando? Qué miedo Vean Wow Es un criado de pinitos Para sembrar Qué increíble está esto Con un tipo de vivero Vamos a regresar Vamos por allá Miren, parece que este es el camino incorrecto Así que vamos a tener que devolvernos Pero vamos a ver Para dónde va esto Lo único que tenemos un poco de nervios Es que no me voy a decir Que sí hayan osos Si hay osos ya valía madre Ya cuando me canse ahorita Nada más me tiro por aquí Y ya Todo perfecto Voy a caer hasta el final Muerto pero feliz De no caminar Vean Wow Acabamos de ver un señalamiento Que dice 1.7 No sabemos si dice Que llevamos 1.7 kilómetros O que nos faltan 1.7 kilómetros Depende de lo que diga El que está aquí adelante Sabemos si hemos subido eso O nos falta eso Si dice 1.6 O 1.5 Es de que eso nos falta No puede ser Llevamos 1.8 Apenas llevamos 1.8 kilómetros Faltan 4 Vamos No puede ser Esto está súper grande Es lo que nos podemos topar ¿Dónde salen el pinche Ruperto y Alberto? ¿Dónde se quedaron los cabrones? Siento que me robaron Siento que me robaron Cabrones Llevamos 3 horas aquí Cierran en 2 horas Y no sé cuánto nos falte No sé qué va a pasar Pero por el momento Vamos a tener que seguir avanzando Vean eso Está bellísimo Vean aquí arriba Está bellísimo 4 kilómetros más Después de mucho caminar Apenas Podemos volver a ver La Villa Ciudad de Monterrey Vean eso Ahí está Monterrey Ahí está donde venimos No puede ser Está demasiado lejos Todo eso Vean Que miedo Llevamos 3 kilómetros aquí Nos faltan 3 puntos Bueno Agua Más camino No sé para dónde continuar De hecho Métiéndome esa elepazota Aquí estamos ¿Verdad? Echame esa elepazota De verdad Lavada Pobre tío Frecha del piñal Estamos aquí Tenemos que viajar Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Hasta llegar a la M Que es el punto final Eso está demasiado grande Chicos Vamos a continuar Vamos a irnos por la vereda Del copete El agua no tiene un sabor riquísimo Pero está muy fresca Al menos Vean eso Donde va Carlitos Mi cuello No lo aguanto Esto está cansado Ya me morí como dos veces Llevamos como 3 horas y media No sé Escalando No sé cuánto llevamos Esto está cansadísimo Es horrible Está gritando Carlos Qué miedo Tengo que irte Carlos ¿Qué pasó? El copete de las águilas Está a 3 kilómetros ¿Qué? ¿3 kilómetros más? Ya me morí Fue un placer Hablos conocido chicos Estás por haber suscritos Nos vemos Vean esto Vereda del copete Las águilas Faltan 3.5 kilómetros Grados de dificultad Es lo primero que nos toca Que dice esto Grado 3 Difícil No se puede en bici Y no puedo fumar rayos Vamos Puro senderismo chicos Venga A morirse ha dicho Chicos les tengo Una mala noticia Exactamente en la última parte Donde grabé Que ya se me está acabando La batería Nos vemos a este joven Este joven nos explicó Que Que al lugar que queremos ir Hasta mero arriba No se puede sin permiso Necesitamos sacar unos permisos Especiales Hacer un pago Llenar con un formulario Algo así Y luego Está muy largo Todavía Falta mucho Dice que tenemos que ir Desde muy muy temprano Y pues no vamos a poder Llegamos a lo que es el final Tristemente para unos Felizmente para mi Esta Es la última parte A la que podemos llegar Porque lo demás Necesitamos permisos especiales Está padre Está bonito Aquí ya comimos Compartimos comida Con una persona Conocimos un chavo Que nos explicó Cómo está la onda Y que dijimos Que en algunos meses Volvemos Para subir hasta la cima Es allá No pudimos llegar hasta la cima Eso es lo más alto La verdad De igual manera Fue demasiado lo que subimos Estuvo increíble Valió mucho la pena De bueno chicos Ya nos vemos abajo No sé cómo tanto Vamos ahora para bajar Chido Que nos pasamos Un poquito de lanza Por haber empezado Esto desde abajo Que teníamos que haber llegado Hasta casi Mero arriba Para que estuviera chido Entonces llevamos Cuatro horas Caminando como locos Muertos ya Y ellos acá Llegan todos Como en 20 minutos De aquí abajo Volvemos al lugar Donde vimos el mapa Que nos dio más esperanzas Pero vale madre la vida Vean esto Prácticamente estamos en un pueblo fantasma Por eso esto como Silent Hill En la cámara No se alcanza a distinguir Ni de broma Lo que hay de neblina Aquí está súper oscuro No sé cómo sucede eso Pero de verdad Aquí se ve exagerado En la cámara Se ve muchísimo más limpio Muchísimo de verdad Está chido Está chido Y por fin Oscureció aquí Vean cómo se ve esto Dicen que son Como 10 minutos De bajar Que nosotros duramos Tres horas Algo así No sé Ya vamos a llegar a la casa Se puso súper mega frío Está lloviendo Ya nada más falta el último Uber Vamos por unos taquitos rápido Nos vamos a la casa Estamos súper cansados De ese caminata extrema Lo bueno que el chavo Nos ayudó a llegar hasta acá Neta nos ahorró mucho tiempo Y nos hubiéramos muerto La verdad Vamos a los tacos No sé si ya alcanza a grabar O ya no La pila está casi muerta Bye chicos Chau Chau